en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar el mensaje del presidente nacional, Lorenzo Cordova Bienelo. Las intervenciones de los integrantes del Consejo General con motivo de la jornada electoral. Muchas gracias, señor secretario. Colegas, permítame intervenir en primera instancia. Estamos iniciando un día histórico para el futuro de la democracia mexicana. La jornada electoral es el día en el que la ciudadanía, en condiciones de absoluta igualdad, elige a quienes van a representarla y gobernarla, ejerce el poder del sufragio para evaluar el desempeño de sus gobiernos. Y es el único día en el que la opinión de un campesino, una maestra, un profesionista, de un trabajador o de un empresario vale lo mismo y todas y todos somos iguales ante las urnas. Este día, a través del voto de las y los ciudadanos, decidiremos qué rumbo debe tomar la vida pública, las prioridades legislativas e incluso la fisionomía institucional que en el futuro deberá tener la República. Esta será una jornada electoral histórica por los casi 20 mil 500 cargos que están en juego en las urnas, por las normas y criterios que garantizaron el carácter paritario e incluyente de la competencia electoral, porque la democracia no se convirtió en una víctima más de la pandemia y especialmente, muy especialmente, porque la ciudadanía se apropió de la elección con un entusiasmo extraordinario. En septiembre de 2020, cuando iniciamos formalmente el proceso electoral, aunque sabíamos que estábamos frente a un desafío técnico y logístico sin precedentes, realmente era el contexto el que nos preocupaba. Teníamos claro que en estas elecciones ya no estaba a prueba el modelo electoral que hemos desarrollado a lo largo de 30 años, sino la madurez democrática de actores y partidos políticos, de las organizaciones, de la sociedad civil e incluso de la ciudadanía, para participar en la recreación del proceso electoral más grande de la historia y en uno de los momentos más desafiantes para la convivencia en clave democrática en México y en el mundo derivado de la pandemia. La crisis económica y la incertidumbre social que provocó el COVID, así como la polarización e intolerancia que dominaron la conversación pública durante las campañas, fueron elementos a los que se adicionaron a los problemas estructurales que empeñan el desarrollo nacional y complejizaron de manera inédita el proceso electoral. Pero debemos reconocer algo que para mí es el dato más relevante de esta jornada electoral y es el que creo marcará su carácter histórico. Ni el COVID-19, ni la polarización, ni la estridencia en el debate público, ni los problemas estructurales han alejado a la ciudadanía de estas elecciones. Por el contrario, lo que hemos visto en estos nueve meses de organización de la elección más grande de la historia es una renovada convicción democrática de la ciudadanía y de sus organizaciones. Desde mi perspectiva, el entusiasmo que hemos visto en las personas que fueron insaculadas y que en estos momentos ya están instalando las más de 162 mil casillas, se refleja también en el interés por participar en la jornada electoral y en la creciente confianza de la ciudadanía a la labor del INE. En efecto, desde hace varias semanas los estudios de opinión coincidieron en dos cosas, que es probable que México experimente hoy el porcentaje más alto de participación en las urnas en una elección intermedia, así lo esperamos, y dos, que el INE sea convertido en la institución civil del Estado mexicano con mayores niveles de aprobación entre la población. Por todo lo anterior, en el día en que la voluntad de las y los votantes se convierte en el fundamento para el ejercicio del poder político, reitero lo que dije en septiembre pasado. La democracia mexicana sintetiza la lucha de millones de mujeres y hombres que durante varias décadas dieron su vida, su talento y su trabajo para construir una patria plural, incluyente y cada vez más justa. Lo mismo sucede con los resultados electorales. No es el INE el que hace ganar o perder alguna fuerza política, son los millones de ciudadanos quienes con su voto determinan en condiciones de igualdad y legalidad los triunfos y las derrotas electorales que nunca son permanentes. En este sentido, permítanme hacer cuatro llamados indispensables para el buen desarrollo de esta jornada. El primero es para que los 93.5 millones de potenciales electores inscritos en la lista nominal acudan a su casa. Este es el mensaje de apertura de la jornada del presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y precisamente vamos a la junta local de este organismo. Desde ahí nos reporta nuestro compañero Ignacio Pérez. Nacho, te saludamos. Adelante con la información.